A tú. Bueno, yo... Ok, ok. Yo, yo, tú. ¿Quieres decir yo o tú? Yo. Con tú. Hola, soy Javi14, jugador de Clash Royale para Seka Gaming y también estoy con Sergio Ramos. En el video de hoy vamos a comentar los cambios de balance. Bueno, a ver, aquí tenemos el verdugo, el daño le subieron el 98%, o sea, casi lo duplicaron. O sea, le bajaron el rango, la velocidad y el daño. Ah, pero ahora regresa más rápido el hacha. Sí. Yo creo que ya está roto. O sea, viendo el video de Clash, quizás, diría que va a ser el meta, por así decirlo, ahora. Aunque hay que ver también si el rayo lo mata, si el veneno, tronco también. Si lo matan todos los hechizos, igual no está tan roto como parece. La siguiente es el fantasma. La han subido el radio, o sea, de cuando pega, la han subido el rango, por lo que puede que ahora esté más equilibrado que antes. O sea, no está mal, pero en base a... Exacto, el príncipe oscuro estaba mucho más fuerte que el fantasma. El pescador, que ahora lo pasan de 4 a 3 elixir, pero le quitan un poco de daño. De 190 que sí a 170. Creo que va a estar roto igual, por el elixir. No, creo... O sea, igual que el tornado, al fin y al cabo. El tornado coge cartas aéreas. Ya. No sé, hay que ver cómo se interactúa con ella. Igual para el verdugo, incluso viene bien. La siguiente es el P.E.K.K.A. El rango se lo han bajado, o sea, no es tipo corto alcance como antes, no tiene el rango que tiene ahora, pero se lo han puesto un rango medio. Vamos a ver cómo va. Creo que va a estar equilibrado. Igual le deberían subir un poco la vida, que le bajaron en el anterior parche, pero creo que va a estar bien. Se verá. Queda el príncipe oscuro que este. Le bajaron un poco el radio de área, porque creo que era como que muy grande y exagerado, entonces es poco. No creo que se note tanto, pero igual le ayuda un poco. Sí, la última es la caja del Duende Mamao, que básicamente, pues, o sea, estaba rota. Te defendía un arieto, una bandida y un príncipe oscuro. Con eso y unos esqueletos, ¿sabes? O sea, ahora con esto va a ser más lento a la hora de ahorrar el ilixir, por ejemplo, si haces overcommit o algo, ahora con unos esqueletos puedes defenderlo, antes se pegaba. Sí, o sea, lo que le bajaron es la velocidad de que es como camina, ¿no? Sí. Es que corre muy rápido. Claro que incluso no esperaría hacerlo al mes siguiente. Nice. Para los cambios de balance que yo haría el siguiente mes, habría que ver cómo está el verdugo, dependiendo de los vídeos que se han visto, parece que va a estar muy roto, puede que no, pero, o sea, si está demasiado roto, creo que ya se hizo anteriormente, nerfearlo incluso antes que al final de mes, o sea, porque si no el juego va a estar roto, igual que cuando con los reclutas, por ejemplo, si hubiera que buffar alguna carta, serían tipo las cartas muertas, bombardero, los rompemuros, los espíritus de fuego, para mí están bien, pero no terminan de entrar en el meta, la horda de pirro igual, volver a ponerla como estaban antes, no sé, ¿y qué nerfearías? ¿los nerfearías? pues igual el golem, un poco de daño de explosión, o sea, cuando explota el daño, un poco, el lava, es difícil nerfear esa carta, porque el tema, es que no está roto el lava en sí, sino los agüesillos, el globo igual, el daño de muerte, la musky, bajarle un poco el daño, pero que siga matando los lava pops, al fin y al cabo, están relacionados los nerfs que haría, también un poco, no sé, la ballesta, está rota, ¿no? Sí, o sea, no es que creo que esté rota, es que ahora que el lava le ha caído, la ballesta está más fuerte, o sea, es por eso, o sea, yo creo que si nerfean, tipo alguna carta, lo que vienen a hacer es, bufear o nerfear también, la carta que le unterea, sí, sí, tiene sentido, sí, pues yo básicamente lo mismo, a lo mejor un poco el bebé dragón, que tiene mucha vida, pero creo que de él más está bien, el mortero, no sé, el mortero igual, sí, mucha vida también, pero pues bueno, yo creo que eso sería todo, ahora sí. Yo creo que ahora básicamente, el meta, va a volver el rayo, el noble igual también, el verdugo tornado, que es que empezó a verse al principio, solo cuando salió el verdugo, el pega yo creo que va a estar equilibrado, bueno, eso, que gracias por ver el vídeo, no olvidéis suscribirse al canal de SK Gaming, y un saludo. ¿Qué es esto? Madre mía, yo voy para youtuber, tú. Ya le ve, y yo. Youtuber fuerte. ¡Forte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!